ProEcuador, Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Invertir para crecer, porque creemos en nuestra calidad de exportación. El trabajo de manos ecuatorianas y la producción de un país rico en recursos podrán hoy llegar a más destinos con el apoyo del Gobierno de la Revolución Ciudadana, que busca promover las exportaciones ecuatorianas hacia nuevos mercados. Con una actitud decidida, consciente de la necesidad de apoyar e impulsar el trabajo de grandes, medianos y pequeños productores y exportadores, el Gobierno Nacional creó ProEcuador para que se convierta en su aliado estratégico de cara a conquistar nuevos y emergentes mercados como China, India, Irán y otros países sin descuidar nuestros mercados tradicionales. ProEcuador es el instituto público dedicado única y exclusivamente a la promoción de exportaciones e inversiones del país y su creación obedece a dos objetivos fundamentales. La inserción del Ecuador y sus empresarios en el comercio internacional y la atracción de inversión extranjera responsable que genere transferencia de conocimientos y sea respetuosa con el medio ambiente y con su recurso humano. ¿Qué servicios brinda ProEcuador? Promoción de exportaciones. ProEcuador dispone de información especializada para que los exportadores ecuatorianos puedan conocer las oportunidades de negocios que existen en el exterior. Además, brinda asesoría para la participación en eventos y ferias nacionales e internacionales. Promoción de inversiones. ProEcuador promueve en el exterior las ventajas que ofrece el país a través de su constitución, marco jurídico y el nuevo código de la producción. Cuando un inversionista se encuentra en el Ecuador, el área de promoción de inversiones de ProEcuador realiza el seguimiento y brinda los servicios de coordinación necesarios para asegurar su estadía en el país. Oficinas comerciales. Tienen como función facilitar y agilitar los procesos y trámites que demanden los productores, exportadores e inversionistas ecuatorianos o extranjeros, así como facilitar toda la información que sea necesaria para que las negociaciones sean efectivas y se realicen en tiempos más cortos. Palcón de servicios es el área donde comienza a generarse la cultura exportadora con el ciudadano. Cuenta con tres subáreas, que son servicios asesoría al exportador, que brindan la información del primer nivel sobre acceso a mercados internacionales. Tenemos la segunda área, que es de capacitación, donde después de haberse informado, el ciudadano se capacita para poder internacionalizar sus productos o empresas. Y tercero, programas y proyectos, donde se vinculan todas estas subáreas para que logre con éxito poder exportar. Área de inteligencia comercial Es una área innovadora que detecta y produce información actualizada, que posibilita tomar mejores decisiones para el desarrollo de las exportaciones e inversiones. Incluye información sobre oportunidades de negocios e inversiones. Publica estudios de mercado, estadísticas y análisis del comercio. Esta iniciativa permitirá modernizar nuestro comercio, mejorar nuestra competitividad y romper las barreras tradicionales de negocios. ProEcuador es ahora una realidad y un gran esfuerzo del gobierno nacional, que abre el camino para emprender relaciones comerciales de exportaciones e inversiones, que permitan crecer al país y a todos los ecuatorianos. Realmente se siente que ProEcuador cree en nosotros, compañías pequeñas, medianas o grandes del Ecuador. Con ProEcuador nace una nueva etapa de promoción de nuestros productos a nivel internacional. Hemos visto como desde el artesano hasta el gran empresario, se unen muy mismo, están promoviendo estos productos y llevando el nombre de Ecuador muy lejos. ProEcuador ProEcuador